¡Madre mía! Si ustedes saben que yo soy muy, pero muy mala con todas sus letras en mayúsculas para recordar los nombres en español, ahora Dios me fue un tormento porque en este drama hay muchos nombres que cada uno es importante por igual. Entonces yo era como que Dios recuerda. El que tiene cabello así es Juanito, aquel es Juan Perú, Juanchín, y todo era un desmadre en mi cabeza, que de hecho cuando acabé el drama tenía como algunas cosillas ahí yo, ok, entonces este había sido este o había sido aquel, y de hecho como que vi ciertas partes de ciertos episodios de nuevo para esclarecer mi cabeza, pero el drama en sí, dejando eso de lado, está bastante bueno. No esperaba que fuera a ser así, sí como que le tenía unas expectativas acá, pero fue, no fue acá, pero sí como que sobrepasó un poquito lo que yo esperaba, que en realidad no era mucho. Este, sí es un poco complicado de tenerle como ese cariño al comienzo, porque o uno, uno puede creer que va a ser un cliché, o dos, como que no es tan enganchador al comienzo, pero más adelante sí se pone en la medida de lo posible bastante bueno, no muy bueno, pero sí bastante bueno, y aunque el final decae un poco, yo no sabía que iba a tener siguiente parte, yo creí que esta era una única temporada, porque como a Netflix ahora se le ha dado porque todo tiene ocho episodios, pues esta primer parte tiene ocho episodios, pero oh vaya sorpresa, el capítulo ocho se está acabando, y yo estaba como de que, no puede ser posible que en diez minutos me vayan a aclarar todas estas dudas, y tan tan, acabó, mi cabeza es fuá, y de hecho ya pues me salgo y noto que la misma aplicación dice, siguiente parte esperan al marzo, oh vaya sorpresa, pero como les dije, el drama comienza como acá, sí decae, bueno, estas son mis expectativas, acá, el drama comienza un poquito acá, sí va decayendo un poquito porque es como de que ya, ya me estoy hartando, pero como que, como que es un zig zag acá abajo, pero un zig zag como que emociona, luego como que ya me aburrí, emociona, ya me aburrí y así, pero en el final nos dejan muchas más dudas de las que ya traíamos todo el camino, entonces a mi parecer eso le ha sumado puntos, porque cuando acabó yo quedé, necesito más, necesito más, no porque la trama sea muy muy buena, pero sí hay ciertas cosas que digo, ¿será que fue esta persona?, ¿será que pasó esto?, o se me crearon muchas teorías, o hicieron que el espectador creara muchas teorías, y pues ahora sí o sí necesitamos ver la continuación, aunque como dije anteriormente, no me parece que vaya a ser el mejor drama del año, y de hecho es del año pasado, creo que fue el 30 de diciembre que salió, pero para mí es del 2023, bueno, ¿de qué va el drama?, la trama principal es acerca del bullying y de una chica intentando buscar venganza, pero quiere buscar venganza limpia, ok, resulta que cuando eran jóvenes hay cuatro amigos, la chica adinerada, el chico adinerado, la chica que para nada es adinerada, pero que trata de hacerse la tonta para que no le hagan bullying, y el chico que tampoco está adinerado, pero es el típico rebelde sensual, por decirlo de alguna manera, que hace favores a todo el mundo, y así como que se siente parte del grupo, ah, son cinco, y la chica drogadicta de la cual siempre me estoy olvidando, cinco mejores amigos, que en común no tienen mucho, porque como les dije, como que uno se le pega a la vena al otro, pero pues bueno, sí van a tener algo en común, que como que están liderados por la que tiene mejor posición económica, que es la chica adinerada. Esta chica es fan número uno de hacer bullying a los demás, pero bullying extremo, y había una chica que si mal no estoy, ya saben los nombres, no se me dan bien, se llama Sojie, 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 y a esta chica le hacían bullying, pero oh vaya sorpresa, la chica fallece, se cae, se cae de un edificio abandonado y se va al Valhalla. Ok, ahora, oh, nuestra vida va a ser muy aburrida, dicen los cinco amiguis, y se les ocurre de que hay otra chica candidata para ser la bulineada, yo sé que bulineada no es una palabra, pero recuerden que me encanta crear nuevas palabras, una nueva bulineada, que viene a ser la otra protagonista. Esta chica, bueno, a esta chica le hacen bullying fuerte, diario, constante, y la protagonista, bueno, la antagonista tiene una rizadora de cabello, y se vuelve fan de utilizarla para quemar a la chica. Si son media fuertes las escenas, la verdad es que sí, como que están bien, porque a cada rato es como de que, ah, me estoy rizando el cabello, me quiero rizar el cabello, pero quiero probar la temperatura, préstame tu mano, y se enseña, obvio, no es real, pero se ve como de que sí la está quemando, le quema los brazos, los antebrazos, las piernas, la quema por todas partes constantemente. ¿Y qué pasa? Que pues los demás no piensan que eso está bien para nada, pero como la chica tiene más poder económico, pues temen y se hacen los de la vista gorda, y de hecho participan en, como en la bulineada hacia esta chica. La chica constantemente quiere defenderse, pero pues ella es inferior, y en la escuela nadie la apoya. El profesor de educación física, gimnasia, no recuerdo, gimnasia creo que se le dice, el profesor de gimnasia, de hecho, hasta les presta las llaves a los bulineadores para que pues le hagan daño a la chica, a cambio de que pues él como que está seduciendo a una chica, entonces como que todos se hacen de la vista gorda, la protagonista le dice a uno de los profesores, el profesor, pero es que aquí ella y él más bien la lastima, que de hecho después ella se venga de él, pero todo lo hace de una manera muy pulcra. Bueno, entonces un día la chica está hasta la madre, y pues le dice a su madre que se va a ir a otro instituto, pero es obvio que va a notar de que se va a alargar, porque ahí le hace mucho buline y tal. El profesor, del cual les dije que ella se va a vengar, le dice como que, no, usted está loca, eso solo va a hacer que manche la imagen de nuestra institución, y es como, pero reacciona, amigo. Entonces llega la madre de esta chica, que es madre soltera, y pues claramente de una posición económica muy baja, y le dicen como de que, ok, ¿qué tengo que hacer? Y le dicen, pues firme los documentos, pero para que su hija se vaya a esa institución, ponga, no que le hacían buline, sino anote que se va por mala conducta, creo que, ah, que no pudo adaptarse. Y ella se queda como, ¿qué, me pongo de parte de mi hija o qué? Pero la chica adinerada, pues, le ofrece de que un dinerito a cambio de que cierre su jetancia, y pues la señora acepta el dinero, coloca que su hija no se adaptó a la escuela, y desaparece con su pareja, dejando a la chica, a la protagonista, sola con su soledad. Entonces, pues efectivamente, la chica se sale del instituto, y quiere suicidarse, pero ¿cuándo lo va a hacer? Ella dice que, ¿por qué solo yo debería morir cuando yo he sido la víctima? Se le prende el foco, y aquí es donde comienza ella a trabajar constantemente, fuertemente, en su venganza. Pero como dije, ella quiere vengarse, pero no se quiere ensuciar las manos, y esto es algo que a mí me atrae mucho, esta trama me atrae bastante, porque ella va a comenzar a mover fichas, para que entre ellos se hagan daño, y no seré ella quien vaya. Pues, ok, los mato, ¡ay, me voy a la cárcel, qué lindo! Pues, no, ¿verdad? Entonces, en este caso, es una venganza, y no vamos a ver como que sangre, y que se matan, y venganzas con armas, eso no se va a ver acá, para que sepan. Bueno, entonces pasan los años, la chica consigue trabajo por la noche, trabaja en el día, pero todo, todo lo que ella comienza a hacer a partir de ese día, tiene un propósito. Ella quería estudiar arquitectura, pero, como dije, ella ahora todo lo va a hacer minuciosamente, para llegar al destino que tanto añora, que posee la venganza, y decide estudiar para ser maestra de primaria. ¿Cómo que por qué? Bueno, luego ya llegamos al presente, que claramente ya cada uno son adultos, la chica adinerada, ahora pues cumplió su sueño, que ella decía como que, ya lo tengo todo, que es lo único que me falta, y ella añoraba con tener un matrimonio muy bonito, y una familia. Tiene una hija en la primaria, tiene su esposo, que su esposo, no sé por qué se me hacen solo, pero nadie le importa. Bueno, tenemos al amigui Vicky, amigui, el amigo rico, que sigue siendo amigo adinerado, que de aquí viene una sorpresita. Resulta que, si mal no estoy, es de él, porque ya saben que los nombres, él, el padre de este chico, bueno, el padre de uno, que según yo es de él, es director en la primaria, de la que va la chiquita, de la protagonista. Entonces, la protagonista, todo como les dije, se esfuerza tanto en encontrar como vengarse, escarba la basura del padre de este chico, que es director del instituto, y encuentra los documentos, donde él escribió a mano, el testamento. Obviamente, pues las hojas estaban recortadas, y ella le llevó un tiempo al al, en reunir todo, para descubrir qué fue lo que escribió, y oh vaya sorpresa, escribió que, la mitad de, su fortuna, va a ser para su hijo, pero la otra mitad, va a ser para su buen amigo. ¿Qué clase de persona, decide dejarle la mitad de su herencia, a un amigo? No lo sé, es muy extraño, y oh vaya sorpresa, su amigo, su chofer, como que no calza, oh, pero hay otra sorpresa, es gay, es gay, pero obviamente gay de closet. Entonces, por ahí, es la situación que, hasta la siguiente temporada, va a explotar, espero que explote, bueno. Y tenemos, a la drogadicta, pues sigue siendo una drogadicta, irrelevante, a la, otra amigui, que se le pega la vena, a todo el mundo, ella se volvió azafata, pero igual, le dicen una, bitch, porque como no, no pudo llegar a ser millonaria, pues vive, igualmente, pegándose la la vena a todo el mundo, y buscando casarse, con cualquier persona, que se le atraviese, con unos dólares, enfrente. Y la quinta persona, ah, bueno, y el, el, el igual, el que no es millonario, pero, tiene dinero, o puede sobrevivir, gracias a vivir, haciéndole favores a los demás, mediéndole drogas a la drogadicta, haciéndole favores al otro, trabajando para el millonario, que pues, chofer, y cosas así, pero, pues bueno. Ese es el futuro, bueno, ese es el presente, de cada uno de los amigos, y la protagonista, que ya dije, que se volvió maestra, de un instituto. Bueno, se volvió maestra, pero, ella, moviendo sus cables, le dice el director, como que ya sabe su secreto, y que la coloque, en el instituto, y justo, para darle clases, a la hija, de la antagonista. Y aquí es donde ya, al fin, la primer temporada, en sí comienza, porque lo anterior, era como una pincelada, de explicarnos, quién es quién, qué hace quién, por qué, todos tienen un lazo, y qué fue lo que hicieron, en el pasado. Entonces, por eso, tal vez, sí era necesario, bueno, claramente es necesario, la continuación, pero tal vez, sí la hicieron, muy bien, de que primero, explicaran todo, porque pues, como que hay dos fases, de toda la trama. Bueno, entonces, ahora, pues, la protagonista, se hace, de una aliada, que a mí me ha encantado, creo que viene a ser, la aliada, que hasta la fecha, me ha gustado más, en un drama. Resulta que, la protagonista, este, pues obviamente, vive espiando a la familia, de la antagonista, y un día, la, una señora de la servidumbre, de esa casa, sale y le dice, hey, yo sé que usted, ha estado espiando, a la familia, para la que yo trabajo, tengo seis meses, que la ha visto, husmear la basura, y es como de que, oh, chingada madre, pero no contaba, con un detallito, que la señora, le dice, yo voy a cerrar, mi pico, pero, usted me va a ayudar, y yo le voy a ayudar, yo le puedo servir, usted quiere husmear, pero yo estoy, dentro de esa casa, claramente, yo le serviría, pero usted, me va a ayudar, con algo, con qué, me va a ayudar, a matar a mi esposo, a esta señora, pues, sufre constantemente, agresión, ella tiene una hija, pequeña, y pues, ella quiere que su hija, deje de estar, viviendo esa situación, porque el esposo, vive agrediéndola, y pues, ella, no sabe cómo salir, de ese círculo vicioso, entonces, ella quiere, que la chica, la ayude, es, una relación muy bonita, la que, la que tienen esas dos personas, porque la señora, a pesar de sufrir, de agresión, es muy alegre, y ella dice, como de que, tal vez, es por eso, que me agreden tanto, porque yo no puedo, dejar de estar feliz, y eso les incomoda a los demás, no sé, pero esa señora, se ha ganado mi corazón, completamente, y quiero, un spin off, solo de ella, bueno, entonces, aquí, pues, no avanza, como que, mucho en sí, la trama, pero, como dije al comienzo, aquí comienzan a salir, más detallitos, que al final, uno se queda, como de que, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? resulta, que es probable, bueno, ya está confirmado, la hija, del antagonista, en realidad, no es hija, del señor millonario, este, con el que se casó, sino que es hija, de uno de los amigos, de los que, de los cinco amigos, yo no me lo esperaba, pero bueno, ese es un detallito, resulta, que vuelve a salir a la luz, lo de la muerte, de la chica, a la que le hacían bullying, antes de la protagonista, la que se tiró, se tiró, del edificio, resulta, que el cuerpo, de esa chica, después de más de una década, sigue en la morgue, porque, al menos en mi país, creo que no es así, ahí dicen, que si el, nadie va, a firmar, por, o sea, que ahí está el cuerpo, ellos no pueden, hacer nada, firman, de que quieren dejarlo ahí, que hagan lo que les dé la gana, o firman, de que lo quieren ir a incinerar, o lo que sea, pero mientras, nadie llegue, a decir algo al respecto, un familiar, verdad, algo al respecto del cuerpo, ahí se va a quedar eternamente, y entonces, eso, ahora lo quieren poner en juego, para saber, quién mató a la chica realmente, quién la llevó a hacer eso, para pues, que ellos mismos, se sigan hundiendo, y también, otro detalle, que sale a la luz, es que pues, la protagonista, sin intención aparente, termina relacionándose, con el esposo, de la protagonista, aquí me ha gustado, porque no han metido, como el típico, de que, oh, voy a seducirlo, me voy a acostar con él, lo voy a volver loco, no, sino que, con su inteligencia, a ella le gusta mucho, jugar, go, un juego de mesa, y por cosas de la vida, el tipo, llegó a un lugar, donde, a un parque, donde juegan, de ese jueguito, y pues, él vio que ella era, de las pocas jóvenes, que estaban allí, donde comúnmente, solo hay adultos mayores, se fue interesando, poco a poco en ella, y ahora, él ha descubierto, qué es lo que hizo su esposa, en la juventud, entonces, como es una persona, muy recta, él, no tiene como, conversaciones profundas, con la protagonista, acerca de lo que sucedió, pero él ya lo descubrió, y él acepta, que, pues, que pase lo que tenga que pasar, y eso también me ha gustado, porque no fue como, el típico cliché de, no, es que es mi esposa, yo la amo, o no, está bien, porque yo te amo a ti, entonces, la manera en que lo desarrollaron, me está gustando mucho, y, ¿cuál era el otro detallito? Ok, él, que no es adinerado, desaparece, a él, este, la protagonista, le dio la pista, de dónde estaba el cuerpo de la chica, y qué había que hacer, y le, le, fue el que le dijo, bueno, él es el que hasta ahora, casi que sabe todo, porque él como que se ha aliado, con la protagonista, pero de la nada, desaparece, entonces, allí, es donde acaba, este, esa primer parte, con, un, ah, y una duda más, que nomás, finalizando, nomás en los últimos minutos, dice, la antagonista, que, le dice a uno de sus, trabajadores, que necesita que investigue, más a la protagonista, que ya está hasta la madre, ya no quiere hundirse, entonces, le dice, oh, y qué tal si investiga, de su madre, y entonces, nos enteramos, que su madre, sigue viva, nada más, que pues claramente, ya se gastó el dinero, y pues ahora trabaja, como una persona, como incorriente, entonces, al final, tenemos, mil y una dudas, que es como que, Dios, qué va a pasar, quién mató a quién, ah, y también, bueno, no, esa parte no, no me quedó muy clara, pero bueno, nos quedan muchas dudas, por resolver, y como les digo, no es la trama, porque pues, tiene ciertos clichés, y como les digo, no van a echar a todo el mundo, porque, como que, no es como de que, wow, Dios, qué es lo que está sucediendo, sino es como de que, ok, basándonos en esto, pues está interesante, sí, así, no se van a emocionar muchísimo, no hay escenas románticas, que vayan a hacer, a las chicas estas, que les gusta fangirlear, no van a hacer, ay, qué hermoso, porque eso tampoco va a suceder, es como, muy de adultos, diría yo, no hay escenas sexosas, solo hay una, pero, es como de que, ok, es el chico, este rebelde, haciéndole el exilio con alguien, chido, que continúe la trama, pero, si la tengo que calificar, esta primer parte, de cinco estrellas, le voy a dar cuatro, porque recalco, no es una historia, que vaya a perdurar, al menos, con lo que he visto hasta ahora, no es una historia, que vaya a perdurar en mi cabeza, ni que quiera repetir, una y otra vez, como lo ha sido, con otras de tramas similares, como, de Evil Flower, La Flor del Mar, que viene a ser como una trama similar, o, inclusive, me recuerda un poquito a, Eve, Eva, la que protagoniza la de, está bien, no estar bien, este, que pues, tienen tramas similares, de venganza en sí, que viene a ser lo principal, pero, pues, son series, o dramas, que uno sí va a recordar, a pesar de que pase el tiempo, no siento, que esto vaya a suceder, con esta, pero, ya veremos, cómo acaba, pues, nada, esta vez, es mi opinión, y un, resumen, del cual, no fue tan resumido, porque me emocioné, es que está muy buena, pero, pues, nada, me despido, y nos vemos, en la próxima, más, chau. Chau.